En el día de ayer hablábamos y denunciábamos que aquí en Santiago un doctor que consiguió no sabemos cómo pasar pruebas de esas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19 a través de aduanas que la estaba vendiendo y gente está pagando, oiganme, en el mercado desde 75 hasta 800 dólares por una prueba de esas rápidas pues el Ministerio de Salud Pública denunció la venta ilegal de pruebas rápidas para detectar el coronavirus lo importante no es que hagan la denuncia lo importante es que pongan en movimiento la acción de la justicia que hay maneras de determinar cuáles son los doctores cuáles son las clínicas y laboratorios de República Dominicana que están vendiendo pruebas rápidas porque hay un registro en aduanas de quienes enteraron al país esas pruebas no hay que ser un genio a nuestra gente de salud pública a la Procuraduría General de la República la información está servida ahí porque esa gente debió registrar hay un registro de donde compraron esas pruebas de lo que hay en aduanas que esa gente pagó para pagar esas pruebas entonces aquí no todo el mundo tiene acceso a comprar esas pruebas porque a nivel internacional no se le está vendiendo a todo el mundo y usted puede entrar a los portales de esas compañías esas farmacéuticas y las que se dedican en ese sector a la comercialización de esas pruebas solo a clínicas certificadas por salud pública y por los gobiernos es tanto así miren que a nivel internacional Donald Trump ha dicho y ha pedido a las compañías manufactureras compañías fabricantes la industria farmacéutica en Estados Unidos que solo vende esos insumos a quienes estén certificados en Estados Unidos ya comienza la especulación la escasez de esos insumos tenemos la información también de que algunos contenedores que ya estaban embarcados en aeronaves en Turquía para ser llevados a España fueron retenidos contenedores cuyo contenido es insumos para combatir el COVID-19 en España respiradores mascarillas de la N95 batas desechables material médico para ser usado en el combate en España del coronavirus pues ya Turquía prohibió que esos embarques se sigan haciendo desde su territorio comienza la escasez comienzan las farmacéuticas a hacer negocio por encima de todo porque para ellos sus intereses están por encima de la vida sus intereses financieros prevalecen por encima de todo eso se está viendo por eso los insumos van a seguir subiendo y escaseando menor oferta mayor demanda la especulación y el alto precio eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en República Dominicana reitero denuncian venta ilegal de pruebas rápidas para detectar el coronavirus en Santiago un médico apellido Taveras tiene una clínica en el Ensanche de Libertad está haciendo las pruebas está vendiendo las pruebas por debajo saludos buenas 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 David bienvenido asistente número uno de este espacio yo le pido a Dios ajá y voy a comenzar de abajo para arriba que Dios nos dé en primer lugar paciencia paciencia sí que nos dé aguante porque yo te voy a decir una cosa David eso que tú acabas de decir lo que uno ve a diario es como provocado al pobre que el pobre se descontrole y después no se pueda controlar yo te voy a decir David no vamos a pensar en el 65 no vamos a pensar en eso yo viví desde la era de Trujillo pero David el que vivió aquí el 84 yo lo viví yo lo viví que tú sabes que le subieron una caballada y después que el pueblo comenzó así como aprende al pasito aprende al pasito después David mira nosotros nos mataron muchachos ahí en el Sánchez para allá en la calle Día de Condó le echamos el pinto que ese muchacho se crió ahí con una bañil y mataron tú hablas tú hablas de la poblada del 84 gobierno de Jorge Blanco llegando de la Semana Santa si David oye aquí hay mucha gente que no han comido los pobres y hay mucha gente que tienen tanta comida pero no la pueden comer porque son gente que no pueden ni siquiera comer sin embargo esa gente no generan no se sientan en su casa cuando están comiendo con su familia piensan solo en el dinero gracias viejito piensan solo en el dinero hablando del pobre las farmacias del pueblo están cerradas las farmacias del pueblo están cerradas señor director la plantilla de las farmacias del pueblo para que la gente vea las farmacias del pueblo están cerradas los viejitos están yendo a buscar sus medicamentos para hipertensión para diabetes donde hay porque esos medicamentos de alto costo no están en las farmacias del pueblo ahí lo que hay es acetaminofén omeprazol aspirina y vainas así un chin de alcohol que ya no hay y están cerradas a quien beneficia que las farmacias del pueblo estén cerradas dígame usted a quien beneficia a los negociantes de la salud lo que estamos criticando los dueños de farmacias en su mayoría que ahora están especulando porque la presidencia de la república no abastece en estos momentos en que se están disparando los precios de los medicamentos de los insumos esas farmacias del pueblo para que esta promesa se cala ahora o no es parte del sistema de salud las farmacias del pueblo para que están ahí entonces si en momentos de necesidad con lo que se están viviendo en república dominicana permanecen cerradas de los insumos de los insumos